Barri, muchas gracias por el contacto informativo. Nosotros en esta oportunidad nos encontramos en la sede del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, específicamente en la sala situacional donde se genera importante información por parte de Carolina Arellano. Ella es presidenta de la Comisión Electoral. Veamos su información. Sí, buenas noches, Barri. Muchas buenas noches a todo el pueblo venezolano. Bueno, aquí estamos el equipo promotor a nivel nacional, ¿verdad?, para dar un balance de esta jornada que dentro de todo el territorio venezolano se ha caracterizado con un éxito rotundo gracias a la participación de este pueblo consciente en su participación protagónica para el evento del día de hoy, donde se cumplieron todos los procesos a cabalidad y se construyeron unos instrumentos, ¿verdad?, tanto en la técnica electoral como en lo político. En lo político fueron las asambleas de ciudadanos y ciudadanos, las asambleas en los consejos comunales y las asambleas en la comuna, en las diferentes comunas y circuitos comunales de todo el territorio nacional, cumpliéndose a cabalidad el artículo 5 de la Constitución, el artículo 70, donde todos nosotros podemos decidir por las políticas públicas. Se construyeron en la parte técnica electoral, que es lo que nos corresponde, ciertos instrumentos, un cronograma de trabajo que estuvo desplegado desde el 6 de agosto hasta el día de hoy, 25.8, en donde se ensamblaron unos cotillones electorales con el acompañamiento del CNE, el Plan República y la milicia, dando un despliegue lineal de Caracas a todos los estados y un despliegue radial desde los estados a los centros electorales, circuitos electorales, centros electorales. Un proceso de instalación de las mesas, ¿verdad?, que fue el día de ayer sábado para el proceso del día de hoy. La constitución de las mesas esta mañana, a partir de las 7 de la mañana, con una apertura de todos los centros a nivel nacional, a las 8 de la mañana. Tuvimos unas pequeñas incidencias a nivel nacional con respecto a lo que fue el tema lluvia, pero esas incidencias en lo que transcurrió el día fueron subsanadas. Cabe resaltar que este proceso de lesión fue desde las 6 de la tarde hasta no hace mucho, 7, 8 de la noche, y el proceso se presentó y culminó hasta que se presentó el último votante en cola. El cierre de las mesas fue un proceso muy sencillo, un proceso inédito. Estamos esperando por la transmisión de los datos de los operadores que fueron caracterizados y escogidos en asambleas y asambleas populares para usar ese instrumento por el día de hoy, por la noche de hoy, para dar los resultados definitivos de este proceso tan gratificante. Fue un proceso exitoso. Agradecemos a todo el pueblo venezolano, como lo repito, a los medios nacionales, a los medios internacionales. Se logró la activación del 100% de las mesas a nivel nacional. Se dio con éxito la veeduría internacional. Un agradecimiento, un alto agradecimiento a todos esos vendedores, a todos esos periodistas que vinieron de diferentes partes del mundo a presenciar este proceso donde muchos traían muchas expectativas con respecto a las propuestas de proyectos del pueblo. Bueno, ahorita tenemos hasta este momento más o menos un porcentaje, 5% de mesas cerradas, ya que todavía estaban dando pases con gente en cola. Por tal motivo, se le debía respetar a los electores que tuvieran en cola su derecho al voto. En el transcurso de esta noche estaremos esperando la transmisión de estos datos y las actas. Cabe resaltar que por la afluencia de votantes se aperturaron mesas con su debida acta de incidencia, ya que cada centro se aperturaba una sola mesa por cada centro. Debido a la afluencia masiva de votantes, en ciertos y determinados circuitos se aperturaron varias mesas. Tenemos una aplicación web, ¿verdad?, que estamos esperando de esos operadores para que transmitan los resultados aquí a la sala electoral. Agradeciendo a todo el pueblo venezolano por esta fiesta tan exitosa como lo fue el día de hoy. De verdad, el pueblo venezolano se comportó de una manera cívica, protagónica, como siempre lo ha hecho. En todas las elecciones, en todos los procesos eleccionarios que han existido en la República Bolivariana de Venezuela. Gracias, agradecida a todos ustedes por la atención y por estar ustedes presentes y consecuentes en los medios de comunicación con este pueblo y con este equipo promotor electoral. Palabras de Carolina Arellano, presidenta de la Comisión Electoral de las Comunas, ofreciendo este balance que esta jornada se realizó con total éxito. El pueblo venezolano, todas las comunidades, de una u otra manera, participaron, votando por proyectos priorizados, entre los que destacan proyectos como la salud, la educación y todo lo que viene siendo también a los servicios públicos. A mi lado también se encuentra el ministro de Poder Popular para las Comunas, Ángel Prado. Ministro, buenas noches, para que nos comentes o nos ofrezca un balance de ahorita, en este momento, cómo fue esta segunda consulta popular nacional 2024. Bien, buenas noches, un saludo a todo nuestro país, a toda Venezuela que hoy ha vivido una fiesta electoral. Hoy hemos visto, pues, el rostro de nuestra democracia verdadera, la democracia socialista, popular, bueno, a lo largo y ancho del país, fue una participación masiva. Millones de personas que se movilizaron, hoy con esperanza, pero también con seguridad, de que esos recursos van a llegar en los próximos días, los recursos para ejecutar los proyectos que hoy se aprobaron. Los centros electorales todavía permanecen abiertos en una buena cantidad. Ha estado llegando reporte de los estados más lejanos, hay gente todavía ejerciendo su derecho al voto, y fue un día bien bonito, de reencuentro popular, día de paz, de fiesta electoral, y el balance es bien positivo. Ministro, el pueblo salva al pueblo, es la consigna que retumbaba a lo largo y ancho de nuestro país en esta fiesta democrática. Sí, bueno, el pueblo se ha dedicado a cuidar su comunidad, a trabajar por su comunidad, se ha organizado durante años, y en este momento donde el presidente está haciendo grandes esfuerzos por sostener, cuidar la economía de nuestro país, potenciar la economía de nuestro país, pues, las comunidades son la prioridad para ejecutar buena parte de ese presupuesto. La comunidad, pues, cuida de que funcionen los servicios públicos, cuida la escuela, quiere mejorar el servicio eléctrico, quiere consolidar la distribución de agua, y otros servicios quiere revitalizar, rehabilitar los espacios públicos, los espacios de recreación. Ya estamos pensando en los proyectos de vivienda que pronto vamos a presentar a nuestro gobierno nacional, atendiendo el llamado del presidente Nicolás Maduro, pero también en las comunas, en los circuitos comunales, se está hablando de proyectos productivos. Hoy estuvimos por el estado Miranda y por el estado Lara, y mucha juventud se acercó a plantearnos proyectos productivos. Nuestra juventud ya no quiere irse del país, quiere capacitarse, quiere participar en la política, pero también quiere desarrollar formas de sustentabilidad desde el ámbito productivo que le permitan cubrir sus necesidades, hacer política, y eso es bueno porque desde muy joven están teniéndole amor a la comunidad y le darán continuidad a lo que esa dirigencia que tiene años en la vocería de un consejo comunal, de una comuna, hecho, ellos, esta juventud dará continuidad a esos proyectos de vida, de comunidad. Mira, en los barrios de Caracas, en los barrios de la zona sur de Valencia, pero también en las zonas de clase media, por así decir, se vio mucha movilización de pueblo. Gente que, bueno, algunos no compartirán política ideológicamente con nosotros, que somos la gran mayoría de los participantes de esta jornada, pero que también tienen interés que funcionen los servicios públicos en su comunidad. Pero también hay reportes de los campos venezolanos, en el Llano, en la Guajira, Zuliana, en los Andes, en los pueblos andinos, hubo una masiva participación en Barinas, en Portuguesa, Yaracuy, en Amazonas, en Delta Macuro, desde la isla de Margarita, pues nos ha llegado el reporte, la misma gente haciendo su trabajo comunicacional, su video, con las herramientas, con su creatividad, pero en paz, felices porque han logrado unas elecciones bien bonitas, en paz y con un alto nivel de participación, que a veces fuera de Venezuela, pues lo que se habla es mal, se habla de una dictadura, se habla de que este pueblo no decide, que no toma decisiones. Nosotros queremos invitar a que vengan a ver estos procesos en Venezuela. Es la segunda consulta popular. Para la tercera será muchísimo mejor. Ahora mismo estamos culminando proyectos financiados desde la primera consulta popular, pero ya esta semana debemos iniciar nuevos proyectos y que el presidente de la República, Nicolás Maduro, sea comprometido. Que toda la fuerza del Estado, del gobierno, va a potenciar al poder popular, va a contribuir para que el poder popular en Venezuela sea fuerte y pues es una gran realidad lo que está ocurriendo en nuestros barrios. ¿Y eso finalmente el mensaje al pueblo venezolano el día de hoy? Bueno, al pueblo venezolano felicitarle, felicitarle por todo el esfuerzo. Fueron millones de hombres y mujeres que en todo el país desde la madrugada trabajaron en esta jornada de hoy 25, pero que desde hace semanas estaban organizando su actividad. Hicimos un trabajo por fase. Primero fue el debate en las asambleas para hablar de las prioridades, elegir los proyectos. Luego vino una fase de campaña, ¿no? Y luego de armar todo este proceso electoral y hoy pues se consolidó la gran decisión. Esta semana... Esto es lo que ocurre a esta hora. En vivo escuchábamos al ministro de las Comunas y Movimientos Sociales, Ángel Prado, y también el balance que se hizo desde esta mesa electoral con la licenciada Carolina a la cabeza. Nosotros aquí seguimos en el estudio 4, le estamos mostrando imágenes de lo que fue más temprano esta votación. Nos conectamos nuevamente a ver lo que ocurre. Nuestra economía, pero que apenas hace unos meses anunció el presidente de la República que se reabría, que seguíamos trabajando en la industria petrolera, exportando nuestro petróleo. Ya han llegado los primeros recursos y ya nos ha convocado como pueblo para transferirnos recursos y para que nosotros decidamos en las comunidades. Así que un mensaje de felicitaciones, de esperanza, a seguir construyendo grandes mayorías en el barrio, en la comunidad, y a defender la paz, a derrotar al fascismo. El chavismo, como dijo una compañera hoy en el Estado Lara, no convoca elecciones en medio de amenazas a quien no va a votar o a quien no cree en este proyecto. El chavismo convoca elecciones populares, libres, secretas, con plena libertad, en democracia, para defender proyectos que van a resolver la vida, no solamente del chavista, sino también de alguien que sea opositor, pero que necesita beneficiarse de ese proyecto. Esto es la solidaridad, son los principios y los valores que impregnan a nuestro pueblo y de esa línea no nos sacará nadie. Así que felicitaciones, a descansar esta noche un rato de esa larga jornada y muy atentos con el mensaje del presidente Nicolás Maduro cuando ya anuncie la fecha para estos días empezar a entregar los recursos y definitivamente avanzar con la ejecución de obras y proyectos en las comunidades. Gracias, ministro. Amigos de Venezuela de Televisión, el ministro del Pueblo Popular para las comunas y movimientos sociales. Vamos a conversar también con otro líder revolucionario, Leonardo Montezuma. Leonardo, ¿cómo viste esa emoción del pueblo venezolano participando por sus proyectos priorizados en diversas comunidades a nivel nacional? Bueno, muy contento, viendo la participación de un pueblo que se hizo millones al día de hoy, saliendo, participando, aprobando sus proyectos, propuestas de la juventud venezolana, propuestas de los hombres y mujeres humildes que estamos en todos los territorios nacionales comprometidos como en los intereses de la patria. Hoy han salido por millones a defender sus proyectos, a proponer y además a hacer un llamado a que sus propuestas tengan espacio dentro de la democracia. Una democracia que tenemos que entenderla, la democracia venezolana, a la cual cada uno de estos elementos le damos prioridad y son elementos para solucionar nuestros problemas. Lo decía el ministro Ángel Prado, quien quiero felicitar a todo el equipo del Ministerio de las Comunas, a las comunas, a todo ese pueblo comunero que han sido un ejemplo para nosotros y que como joven les digo, me siento muy orgulloso de que tengamos cada equipo en cada una de las comunidades dando el mensaje bolivariano y además transformando realidades. Hoy se están decidiendo más de 4.500 proyectos en cada uno de los territorios que van a transformar la realidad, van a transformar la calidad de vida y eso es gracias a que tenemos un gobierno con una mirada social y humana como la del presidente Nicolás Maduro que nos ha permitido a todos formar parte de esta dinámica, de una dinámica que nos empodera. ¿Por qué nos empodera? Porque hoy decidimos, formamos parte de un gobierno que de manera permanente consulta al pueblo. Hoy, a menos de un mes, estamos de una elección presidencial a una elección comunal debatiendo los problemas del pueblo y además solucionándolos. Hoy, bueno, me siento muy contento de como joven venezolano haber crecido en esta revolución bolivariana que me ha dado oportunidades, que me ha dado garantías y que me seguirá sin duda alguna porque no es reversible este proceso. Es un proceso que nos va a llevar y nos va a enrumbar hacia el destino de la revolución bolivariana a todo nivel. Quiero decirles que el pueblo del día de hoy ha hablado. Hablaron millones de personas y están decidiendo que el modelo que quieren seguir es el modelo de la revolución bolivariana en cada espacio, en cada nivel. Y bueno, aquí nos queda es profundizar, profundizar los consejos comunales, profundizar los circuitos, la transformación hacia las comunas y el llamado es a todas a seguir motivando y activando la organización comunal. Ahorita viene un espacio muy bonito porque viene el tema técnico, el asesoramiento técnico, el asesoramiento orgánico y además cómo esa orgánica se convierte en política en cada uno de los niveles y vamos a aprobar nuestros proyectos. Son proyectos extraordinarios y que vienen de lo sublime, del pueblo, de lo sublime, de cada hombre y cada mujer y que sin duda alguna serán aprobados en todos los espacios. Vimos un pueblo consciente, un pueblo organizado, que con su logística hicieron sus diversas actividades y cumplieron con la patria, con sus proyectos priorizados también, participando en diversas asambleas comunales para debatir la cierta transformación. Sí, tú lo has dicho, con su logística, muchos de ellos con sus propios vehículos, movilizando personas, con sus propias herramientas, sus teléfonos, sus computadoras, sus equipos. Nosotros, bueno, desde el Estado poniendo todo la disposición, pero vimos ese amor, la gente cocinando, haciendo, bueno, sus refrigerios, sus actividades, vimos esa disposición del pueblo que lo hemos vivido en cada proceso electoral, que sabemos cómo ha sido un proceso electoral, que sabemos cómo es una contienda, y bueno, en esta vez, para decidir nuestros proyectos. Y me llamó mucho la atención cómo la gente debatía en la cola lo que se había logrado del proyecto anterior. Mucha gente decía, concha, le logramos iluminar la calle, fui a otro espacio, logramos arreglar el ascensor, logramos pintar el edificio, logramos arreglar la calle, esa dedicación a lo que se hizo, al logro de esa consulta anterior, hoy ha sido un éxito total. El debate, la alegría del pueblo en cada uno de los espacios que visité. Lo visité alrededor de 15 centros en todo el día de hoy, y en todos vi mucha alegría, vi mucha esperanza, vi mucho ánimo del pueblo que construye, del pueblo que hace, y vi participación, hermanos y hermanas, de todos los sectores. Vi participación de hombres y mujeres de todas las clases y de todas las composiciones sociales, llegando a un mensaje de que era necesario el mensaje de paz, de que este momento de encuentro en la comunidad era necesario, era vital. Y bueno, ahí hay el éxito que el día de hoy tenemos. Hoy tenemos una participación extraordinaria en todo nivel y el llamado a que sigamos en este proceso tan bonito que va a ser cada tres meses. Finalmente, vemos también como los jóvenes en esta elección se incorporaron, votando también por diversos proyectos del deporte y áreas también de esparcimiento. Sí, deportivo, también muchos en el tema productivo. Yo visité hoy un proyecto socioproductivo de jóvenes del barrio, una extraordinaria organización social y que sin duda promueve esa participación de los jóvenes y el llamado es a todo joven que quiera y que cree en Venezuela a que tenemos en los espacios, presente su proyecto, crea, que será apoyado en las distintas categorías y decirle a todo el pueblo venezolano que aquí está una juventud que cree en Venezuela, que ama su patria y que cree en el proyecto de las comunas y los consejos comunales y felicitarlo. A todo hombre, a toda mujer que el día de hoy salió a votar porque es una demostración de que en Venezuela seguimos construyendo nuestro modelo, el modelo de democracia, participativo, protagónico, pero que además nos llevará a los nuevos tiempos, los nuevos tiempos que se están adelantando y que sin duda alguna el presidente Nicolás Maduro nos ha llamado a construir juntos. Muchas gracias, Leonardo Montezuma. Durante la consulta popular nacional 2024 el pueblo venezolano votó por sus diversos proyectos priorizados desde las comunidades con alegría y en revolución. Nosotros con esta información retornamos a los estudios. Barris, adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!